¿Qué onda? Yo soy Edi, productor musical y en este video te voy a enseñar a convertir tus baterías de algo así Que suena feíto, a veces no siempre las grabamos bien o no siempre nos las pasan bien grabadas Algo así, con un plugin gratis Escucha, escucha los tomos, ahí van Vas a poder hacer eso, de sonar así Feíto, normal, mortal Entonces aquí dentro del link que te estoy dejando te vas a ir, le vas a dar click y te vas a venir aquí a esta parte donde dice Trigger Free Aquí en Trigger Free te dice que lo probemos, vamos a ver de qué se trata esta prueba Te dice que para que puedas tener esta versión gratis vas a necesitar primero hacer una cuenta con Steven Slate Audio Si no la tienes ve, hazla, te va a llevar yo creo que dos minutitos Y aquí te dice que después de crear tu cuenta, vayas y busques en los productos gratis Trigger 2 Free Después vamos a descargarlo y vamos a hacer toda esta onda Aquí te dice que si ya tienes una cuenta de Steven Slate Audio o de este de Drum Classroom Solamente inicia sesión y también lo vas a encontrar ahí en tus productos Así como que no te preocupes, primero haz tu cuenta Creo que yo ya tengo una cuenta, si ya tengo una cuenta, si no ahí mismo tú le pones donde dice Sign Up Pones tú todo lo que necesites y listo Ahora aquí ya tengo el SSD 5.5 que creo que ya te hice un video Y si no te lo he hecho muy mal por mí te voy a tener que hacer un video en estos días Pero si sí ya lo hice te voy a dejar el link a Kimero Va a estar el link por aquí Después entonces aquí ya nos sale Trigger 2 Free Aquí en tus productos solamente inicia sesión y aquí ya nos sale esto Vamos a descargarlo, vamos a ver que onda Yo como soy de Mac lo voy a descargar para Mac obviamente Y aquí también viene el instalador para Windows Este plugin aquí viene todavía un poquito más de su explicación Por si te quieres clavar yo te voy a explicar ahorita en este video Pero también por si necesitas más aquí lo vas a checar Este plugin vas a necesitar para Mac o para Windows Para Mac viene en BST, en A, U, en A, X Soporta acá así cualquier tipo de DAW Viene para Mac 10.9 en adelante No va a poder funcionar creo que con el más nuevo con Monterey Ni con GarageBand en lo más nuevo que hay Creo que todavía no está funcionando ahí Si eres de Windows va a dejarte desde Windows 7 en adelante Necesitas 4 GB de RAM Todo aquí lo de siempre ya sabes En A, A, X, en B, C, T, en A, U En A, U para Windows Ok 64 bits Solamente 2 de 64 bits Ya estamos entonces listos para instalarlo Aquí nos sale solamente para arrastrarlo a nuestras aplicaciones Y así de sencillo se está haciendo esta Mira 190 MB Y ya estamos todo chido Esto es para Creo que ni siquiera se está instalando el plugin Se está instalando Steven Slade Audio Center Entonces Me temo que vamos a tener primero que abrir aquí Este manager de autorizaciones Y de toda esta onda Que vamos a ocupar como para instalar Ahora sí Trigger la versión 2 Vamos a tener que esperar Acuérdate de tu cuenta Acuérdate de tu contraseña De lo que necesitas para iniciar sesión Porque aquí es donde lo vamos a ocupar Entonces aquí ya nos van a salir nuestros productos Otra vez ¿Para qué tanto pinche rollo verdad? Nos hacen bajar algo para bajar algo Pero bueno Vamos a ponerle ahí Instalar Y estamos de acuerdo Que sí cabrón Que no los bajes Que sí Y te va a decir que Ah te van a dar una librería gratuita Que es Haz de cuenta que el plugin viene prácticamente gratis Y ya las librerías son las que te cuestan Pero nos van a dar una librería Que ahorita la vamos a checar Solamente te están diciendo Donde quieres guardar esa librería No te permite iCloud Drive No te permite nada de la nube Tiene que ser una librería física Tú lo puedes guardar directo de tu computadora Pero si gracias a Eddy ya tienes tus discos duros llenos Mete un disco duro externo Y aquí seleccionas donde está Te pide que tengas mínimo 200 MB de espacio libre Entonces aquí ya te vas a tus documentos A una carpeta segura que siempre la tengas ahí Vamos a hacer un nuevo folder Y le voy a poner como No sé Como Trigger 2 nada más Trigger 2 Le voy a poner librería gratis Le voy a poner crear Aquí le voy a poner abrir Y ahí es donde va a estar mi librería Solamente como para que sepas una ruta Si tú te repito Quieres ponerle en un disco duro La pones en un disco duro externo Entonces ya nada más se está extrayendo Se está terminando de instalar Para poderlo utilizar Ahora algo importante Es que cuando termine de Mira se siguen descargando cosas Cuando termine de instalarse Cuando termine de preparar Todo lo que necesita Así como ahorita que dice Que ya quedó exitosamente instalado Le ponemos aquí donde dice Salir de la aplicación Entonces ya sabes que nuestro siguiente paso Va a ser cerrar Pro Tools O el dock O sea que estés utilizando Lo vuelves a abrir Y aquí es en donde va a empezar la magia Vamos a empezar a utilizar este plugin Yo lo voy a ocupar para una batería Obviamente este plugin es para baterías Yo creo que es la descripción Que te debí haber dado Desde el inicio de este video Este plugin nos va a servir Para reemplazar Para hacer un trigger Para quitar tu bombo feo Y poner un bombo chido Para quitar tu tarola mal grabada Y poner una tarola chida Para quitar sonidos gachos Que tengas de tu batería Y hacerla sonar Pro Hacerla sonar chidas En esta ocasión yo tengo una batería Y obviamente tiene que estar fea Para que este plugin nos salve la vida Entonces aquí está El sonido de la batería No está mezclada No está ni siquiera Editada No está nada todavía Vamos a empezar a checar Que onda con esta batería Entonces este plugin Vamos a escuchar el sonido del bombo primero O a ver que vamos a reemplazar Normalmente cuando algo está feo Con que tengas un buen bombo Y una tarola Ya puedes empezar a generar Un buen sonido con tu batería Entonces vamos a escuchar Cómo está el bombo por ahí Vamos a tratar de trabajar Con este bombo Entonces vamos a abrir Nuestros plugins Y vamos a buscar aquí Steven Slate Y aquí ya nos sale Trigger 2 Aquí al momento de abrirlo Por primera vez Nos va a salir así Para empezar entonces Ya viste que Ya lo metiste a tu bombo Ya está viéndose tu bombo Aquí todavía no está sonando nada Porque ya está entrando Pero todavía no hay sonido No se está reemplazando con nada De hecho aquí tienes como tu mixer En la parte de abajo Y esto está bien chido Porque vas a poder Meter de repente Hasta 3, 6, 8 sonidos diferentes Y mezclarlo Por si de repente Quieres mezclar una tarola Y que también tenga un ruido Y que también tenga un aplauso Y que también tenga otro sonido de tarola Y aquí puedes hacer tu blend Moverle el tono Este es como un pequeño mixer Ahorita a ver si lo podemos ocupar Con el bombo Depende cuántos bombos Cuántas tarolas Cuántos tambores Nos hayan regalado Porque como te dije Esto es gratis Así que hay que ponerle aquí Donde dice en el browser Y aquí en el browser Aquí vienen nuestros kicks Son 3 kicks que nos dieron De aquí vienen otros Otros kicks Entonces este es un kick El kick 0, 5 El kick 11 Snare 11 Y snare 21 Entonces es como Como que lo mismo ahí Vamos a abrir Uno por uno Vamos a abrir este que está acá Este lo puedes arrastrar En cualquiera de estos espacios Que hay aquí abajo De los 8 que te digo Vamos a arrastrar estos Vamos a ver si es el mismo El que nos están dando O si si tienen alguna diferencia Esto es solamente el kick 0, 5 También vamos a arrastrar aquí El kick 11 Cualquiera de estos 3 también Vamos a arrastrar los 3 también Para ver si es exactamente el mismo O viene diferencia De cada uno de ellos Entonces prácticamente serían como 2 kicks ¿No? Vamos aquí al triggering Y aquí ya arrastramos estas opciones Acuérdate que estos 3 primeros Que teníamos aquí al inicio Está chido porque le das click al nombre Y suena Y checa que es lo que va a estar Siendo cada uno de estos El primero dice NRG Mic Es un sonido diferente No tiene ataque No tiene No se escucha como un bombo Se escucha como que El tail de un bombo Aquí tenemos después este otro Que igual tenemos como que Alguna que otra reflexión Como todo menos el cuerpo del bombo Y aquí al final tenemos El mero kick ¿No? Entonces si quieres hacer Una combinación entre estos 3 Está chido Este es el otro bombo ¿No? Estos 3 es otro bombo Y estos 3 es el primer bombo Yo le digo bombo Muchos no entienden que es un bombo Es un kick drum Entonces aquí ya tú puedes hacer Un blend entre estos Entre este sonido Entre este sonido Entre este sonido Que es como que el más chido El que nos interesa ahorita ¿No? Por ejemplo puedo ponerle Mute a estos 2 Y ahí tienes tu bombo Chido Así sonaría con tu nuevo kick Y así sonaría Con tu kick viejo feo Y ahí con tu kick nuevo Esto está chido Entonces aquí ya tú puedes empezar A hacer un Te digo un blend De entre tus 3 Ahí con un Que suena el tail por ahí Le puedes bajar a lo mejor Un poquito más Para que no esté el mismo Volumen Que si se oiga Que estás en un cuarto Por ahí Que está grabado Con un micrófono Para que no se oiga También como que eléctrico El bombo Aquí te dan estas Opciones Y aquí ya puedes crear Un buen balance Entre estos 3 Y de hecho todavía Puedes meterle Una afinada A cualquiera de estos De estos 3 sonidos Que tenemos ahorita Por ejemplo Vamos a escuchar primero Nuestro kick principal Y aquí lo puedes hacer Todavía más robusto Depende De qué afinación Quieras Si de repente Está muy chillón O quieres todavía más Atacoso esto Todavía lo puedes Meter más por ahí Yo a lo mejor Lo haría un poquito más Gordo Bajarle aquí Un menos 15 Vamos a sumarle Los demás Por ahí lo podría dejar Igual estos Los bajaría un poquito Entonces Así puede quedar Tu primer kick Incluso El que nos gustó Fue este El Z1 Entonces todavía Te puedes meter A tu browser Buscar otra vez El Z1 Que tenías aquí Y duplicarlo Ahorita vamos a quitar Estos últimos 3 Este segundo bombo Que nos dieron Este segundo kick Solamente vámonos Con el kick 05 Acuérdate que el kick 05 Ya incluye estos 3 sonidos Vamos a duplicar El Z1 Otra vez Entonces Aquí en trigger Vamos a tener Nuestro sonido Nada más que ahora Al Z1 Que está acá Vamos a subirlo Un poquito más Y vamos a subirle Todavía el tono Para tener un poquito más El Como el El click Y aquí ya tienes Un sonido Completamente diferente De tu bombo Aquí ya te puedes Todavía meter Un poco más A los ajustes Que si de repente Quieres activar un gate Para eliminar Sonidos que vengan En medio De repente Si te das cuenta Aquí en mi batería Vamos a omitir el plugin Se oye de repente Un pequeño snare Por allá atrás O se puede oír Otro ruido Es muy común En la batería Más en la tarola Lo puedes notar También O que tan mal Esté grabado Tienes tu snare Le estás pegando A tu snare Pero también suena Un tambor Que estaba muy cerca Y le pegaste muy duro Estaba mal El microfoneado Y se mete Ese micrófono Entonces aquí Con el gate Vas a poder También hacer Una pequeña limpieza En caso Que tu trigger Te los esté Reconociendo Esos otros golpes Que no pertenecen Como ahorita No me pertenece No tengo ese problema No voy a usar Aquí el gate A lo mejor Ahorita En la tarola Si lo voy a ocupar Aquí es en donde Le puedes dar El input Todavía si quieres Un poquito más De volumen Aquí lo puedes hacer Aquí puedes modificar Tu low cut Para que veas Donde te va a estar Donde te va a estar Reaccionando Si de repente Por ejemplo En este caso Tienes una tarola Que se esté metiendo Aquí puedes filtrar Y si son en frecuencias Agudas O en frecuencias Que no tenga que ver Con tu bombo Aquí le cortamos mejor Para que no se esté metiendo Lo malo es que Si le aplicamos un low cut No es como que Low cut de limpieza Si no es low cut De captura Quiere decir que Ahí está sonando mi bombo Pero si yo corto Las frecuencias graves Ya no me está Reconociendo nada Ya no está pasando nada Porque De 197 para abajo Estaba mi kick Y es el que Se estaba enfocando Entonces ahorita Ya es como Me está capturando Cosas de 197 para arriba O de 200 para arriba Y pues aquí Prácticamente no tengo Nada de 200 para arriba A menos que quisiera Estar triggeriando Una tarola Que se metió Por accidente En un En un tambor Ajeno Y aquí la podría recuperar Es como para recuperar Cosas esto Y aquí le podría subir Y capturar Un tambor extra Por ahí Pero aquí el low cut Lo voy a dejar por ahí Ahorita que bueno Que en mi kick No se está metiendo Otro instrumento Como se metería Tal vez con Con cualquier Una tarola O algo Por ejemplo Vámonos Vámonos mejor Algo un poquito Más difícil Vámonos con este kick Que tengo acá abajo En este kick Que tengo aquí abajo Voy a emitir el plugin Y escucha Como aquí si entran Platillos Como aquí si entra Un poquito Del snare Esto es lo que queremos Evitar Y cheque ese bombo Suena feo Suena poquito el bombo Y suenan los platillos Y todo Entonces aquí es en donde Le vamos a sacar Más jugo al plugin Ya viste Metemos el plugin En este kick Que es el problemático Es el El del problema Lo quitamos Y mira Ahí está el problema Ahí está tu bombo feo Con platillos y todo Yo lo que hago Cuando ocupo este tipo De triggers Es estar viendo Mi forma de onda Siempre lo hago Ver mi forma de onda Y estar escuchando Y que se vean Mis golpes Y que se estén Escuchando mis golpes Los que son Los que me interesan Incluso poner de repente Otro tambor O algo como para Estarme asegurando Que estamos bien Con los sonidos Que si se están haciendo Todos Y tenemos a veces Una sensibilidad muy baja Puede que no se esté Capturando uno Y ahí es donde Nos metemos en problemas Porque si suena En otro micrófono Pero no suena Ya en tu nuevo trigger Que tienes Entonces nuestro detail Lo podemos dejar amplio Tampoco tan amplio Para que Porque ahí ya no está Reconociendo todos los kicks De repente reconocería unos De repente unos no Mira ahorita ya no me reconoció Estos de acá Entonces sería como un detail Que si los agarre Que esté agarrando Todos mis kicks antiguos Pero que no se esté metiendo Con detalles de acá abajo Esos detalles de allá abajo Los ocuparía O mucho detalle aquí Lo ocuparía Cuando de repente Están haciendo un fill Un remate En la tarola En un tambor Y se necesita Que esté sonando Todos los golpes Como un roll Todo el tiempo Entonces si ocuparía aquí Mucho detail Pero hasta ahorita no Entonces está chido Aquí tenemos nuestro output Y aquí tenemos un mix Súper importante Este mix Porque de repente Ya suena súper chido Tu bongo súper editado Pero aquí con el mix Le puedes revivir Un poquito del tuyo O sea si el tuyo No estaba tan gacho Aquí lo puedes hacer natural O si no quieres Que alguien se dé cuenta Que aplicaste un trigger Y digan Ay cabrón Lo mezcló bien chido Este vato Pero no Lo suplió Y aquí tú puedes hacerles Una trampa Y puedes ponerle Un poquito de mix Y decir No wey Pues ahí está el bombo Ahí está Sona más natural Y sí Te va a ayudar a sonar Un poco más natural No 100% Trigereado Sino Trigereado Pero con un poquito De su sabor Original Ahí está Entonces ya recuperas Algo con Con tu naturalidad De tu batería Original con esto Entonces ahí tenemos Nuestro kick Ahorita voy a quitar Los otros kicks Que tengo Que seguramente Se grabaron de prueba Aquí con otros micrófonos O algo Porque unos si suenan chido Y otros no suenan chido Y vamos a ver Cómo iría sonando Mi batería Vamos a poner ahorita Solamente kick Y snare Ahí iría sonando Más o menos Sin este plugin Iría sonando Ahorita así De feo mi bombo O sea No tendría salvación Parece una cubeta La que le están pegando Entonces Lo pones y dices Ok Ya puedo empezar A trabajar con esto Ahí está Tu snare Y tu Tu kick Ahora vamos a Vamos a tratar De rescatar algo Con este snare De acá Vamos a También poner El trigger Pero vamos ahora A eliminar Todos estos sonidos Que tenemos acá abajo Porque esto ya No nos vamos a enfocar En el kick Ahora nos vamos a enfocar Un poquito En el snare Aquí nos vamos a browser Nos vamos a snare Vamos a ver Qué onda Cómo suenan Estos snare Ya vimos que el que dice Z1 es como que el chido El del ataque Este está bueno Este sonido está chido Vamos a ver El otro snare Suena más chido este Me gustó más el segundo Entonces vamos a poner El segundo Vamos a eliminar Todo otra vez Y vamos a poner El Z1 del segundo Vamos a poner El SSDR del segundo Y vamos a poner El NRG Del segundo Prácticamente es esto Dos kicks Dos tarolas Es lo único Que te están dando Estaría súper chido Que tú puedas poner Tus propios Como tus propios samples Eso estaría chido Pero pues no te lo darían Gratis Este plugin Para eso hay otros Casi no te lo dan No todos te lo dan Gratis Entonces aquí Vámonos otra vez En el triggering Y vamos a escuchar Nuestra tarola Ahí tenemos Nuestro snare Voy a bajarle un poquito Aquí a las reflexiones Y a los otros sonidos Checa como aquí Ya empecé a meterme En problemas Y aquí ya se puso Todavía más interesante Esto Porque Me reconoce Estos golpes Estos ya no me los reconoció Este Este fill Que está aquí Ya no me lo reconoció ¿Dónde estábamos? Aquí es donde Estamos con el problema Vamos a hacer un loop Por ahí Ahí está Estamos en el problema Ahí está Reproduciéndose Aquí es en donde Nos tenemos que poner Abusados Vamos a ponerle El mix al 100% Y Vamos a bajarle Un poquito A la sensibilidad Vamos a subirle Un poquito A la sensibilidad Vámonos a A detallar Un poquito más Para que agarre Todos esos golpes Un poquito más Ahí está Ahí estaríamos Más o menos En es con estos Estos son los golpes Que necesito Tenemos que Cuidar aquí Y todo el tiempo Estar modificando Entre tu sensibilidad Y tu detail Es importante eso Porque de repente Te puede agarrar Un tambor más Por ejemplo Aquí en este En este remate Que hace la batería Escucha como hay Un tom importante Ahí mira Hace Tu caracata Tu caracaca Al final Ese tambor Lo tenemos que dejar Y no nos lo tiene Que reconocer Este plugin Como un golpe De tarola Ahí está Ahí está Perfecto Porque aquí Mi detalle Lo puse muy bajo Y mi sensibilidad La puse baja También Si pongo Mi sensibilidad Alta Va a reconocerme Todos como Todo me lo está Reconociendo Como si fuera Pura tarola Suena Ta caracata Y debe de sonar Tu caracata Ahí está todavía Vamos a quitar Ese golpe Para esto Podemos poner aquí Nuestro mix Un poquito más abajo Para ir viendo Como estamos ahí Ahí estaríamos Más o menos Así nos estaría funcionando Entonces Ahora sí Vamos a subirle Aquí a nuestro mix Vamos a darle también Un poquito más De volumen final Y vamos escuchando Con nuestro kick A ver como vamos Sonando por ahí Aquí me hace falta Un poquito más De sensibilidad Y vamos a activar Mi tom Ese tom que te digo Que está sonando Vamos a activarlo Por acá Ahí estamos Wow Qué chulada Ya vamos Adelantando bien Uf Perfecto Entonces aquí Al snare Le podemos dar Un poquito más De volumen Por acá Le podemos afinar Un poquito más Queremos una tarola Más baja De tono Ahí estamos bien Por ahorita Está chido El que me está Metiendo ruido Es este que dice T1 Está mal grabado Por ahí Aunque a ese T1 Vamos a ver Si le podemos Rescatar algo Ahí con sus golpes Este T1 Vamos a ver Si le podemos Meter Un sonido Como de De bombo Vamos a quitar Todo Le voy a tratar De Como no nos dieron Sonidos de tambores Y si me interesa Poder reemplazar Porque la neta Está medio gacho También ese tambor Vamos a ver Si le podemos Aplicar un sonido De un bombo Por ahí A lo mejor Un poquito bajo A lo mejor Con un mix También bajo Pero a ver Si nos puede ayudar Con algo Entonces Vamos a poner El puro El golpe De esta Está por aquí A ver Aquí le vamos A mover un poquito Al retrigger Vamos a tratar De moverle Todavía más A la afinación Por acá A lo mejor Lo podemos hacer Un poquito más Gravezón aquí Y nuestro mix Lo bajamos Entonces ya sería Como cuestión De gustos Y ahí le puedes dar Vamos a activar Nuestro gate Esta es una Perfecta opción Para escuchar Y quitar Todos los ruidos Que se están metiendo Más cuando estás Manejando tu mix Por ejemplo Si estás ahí En 100% No hay problema Porque te lo está Triggereando Y casi no vas a ocupar Tu gate Pero cuando nos Ponemos el mix Y ahora si se están Metiendo tus sonidos Porque se está Sumando el sonido Original que tenías Entonces Aquí si escucha Los platillos Cuando activamos El gate Se hace una limpieza Vamos a Bajarlo un poquito Aquí al release Vamos a dejarlo Que se quede Un poquito más Igual con el hold Entonces ya tendremos Ahí un poquito Más de limpieza Vamos a escuchar Cómo sonaría Ahí con mi Snare Con mi kick Y con mi tarola Y mi tom 1 Que le hicimos ahorita Ya vamos un poquito Mejor Entonces ya tenemos Como que un buen Punto de partida Para empezar A mezclar Ahora si Nuestras baterías Y dejarlas bien chidas Con esto Puedes hacer magia Mira Ya nada más Ahora si Por ejemplo Este Snare De acá abajo Ya no me animaría Como a todavía Triggerear También eso Y aquí ya nos Podríamos clavar A estar Empezando a mezclar Tu batería Con todo esto A aplicar filtros Por aquí Este tiene Un armónico Que me tiene vuelto Loco Esta tarola Va a ser ese Yo creo Entonces Vamos a bajarlo El volumen este Y ahí hay Uno que otro Armoniquillo Que me tiene Volviendo loco Era este Que me tiene ahí Volviendo un poquito Loco Pero ya con este Ya podemos Ir arreglando Nuestro Nuestro Snare Incluso darle Un poquito más De cuerpo Por acá Lo podría hacer Con mi Con mi Snare De abajo Si me pasé Aquí podría Compensar un poquito En caso de que Le di un boost Y Que más tenemos Aquí Nuestros hi-hats Vamos a bajarle Un poquito Aquí a los hi-hats Vamos a Aventarlos Para un lado Vamos a Activar Nuestro Kick Ahí está Nuestro Nuestro Tambor Todavía no tenemos Hemos activado El kick Todavía El kick Lo vamos a dejar Al final Vamos a Activar Nuestros Overheads Vamos a Aventarlos En estéreo Desde ahorita Vamos a Aplicar Igual aquí Un buen Ecualizador De un lado Vamos a Tratar de Filtrar Las frecuencias Graves Por ahí Vamos a Duplicar Los mismos Estos dos Últimos Overheads Como uno Está del Lado Izquierdo Otro Está del Lado Derecho Vamos a Bajarlo Un poquito Más Y Están Están Agrupados Entonces Ahorita Lo que le haga Uno Se va a Hacer al Otro También Estos Venían Como que Un poquito Altitos De volumen De volumen Entonces Así Vamos a Activar Nuestro Tom De piso Vamos a Buscar Un golpe Del tom De piso Por aquí Vamos a Tratar De aplicar Un trigger También Para este Este De acá Lo voy a Aplicar Trigger No me Está Reconociendo Nada Vamos a Tener Que Bajar Aquí A la Sensibilidad Y Al detalle Ahí Está Igual De la Misma Manera Lo hago Como para Limpiar Para Ocupar El gate Que Me Están Dando Ellos También Para Bajar Un poquito Aquí De tono Pero Al final De Cuenta Nuestro Mix Lo tenemos Hasta Así Como El 40% Es poquito Lo que Está Agregando Entonces Mis Tom Uno Lo pasamos Del lado Izquierdo Otro Del lado Derecho Yo Creo Que Más Bien Este Va Del lado Derecho Porque Estamos Cerca De Los Hi-Hats Que Van Del lado Derecho Vamos A Ponerle Un 25 25 De Este Lado 25 Igual Por Ahí Estaría Vamos A Subirle Un Piquito Más A Nuestro Trigger Del 2 Por Ahí Estamos Bien Y Vamos A Escuchar Toda La Parte Esta Ya Tenemos Algo Bueno Como Para Mestlar Que Diferencia De Batería No Se Si Escuchaste La Batería Desde El Inicio Y Esto Ya Suena Como Que Decente Para Empezar A Mezlar Para Empezar A Hacer Algo Importante Con Esto Uff Escucha Estos Estos Remates Con Un Plugin Gratuito Lo Que Podimos Hacer No Nos Dieron Ahorita Sonidos Como De Tambores Pero No Te Le 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 Movimos Un Poquito A Todo Esto Si Quieres Hacer Suma De Otro Todavía O Sumarle Una Tarola Un Reverber De La Tarola Por E Este Browser Vamos a Buscar Este Que N RG Y Si Sumas Este Con Este A Lo Mejor Te Puede Dar Otro Sonido Un Poquito Más Chido Y Ya Tienes Un Sonido Más Más Tarola Mira Vamos A Escuchar Otra Vez Este Creo Que Hasta Si Me Gusto Como Quedó Con Ese Porque Le pusimos El Tail De Una Tarola Ya Suena Más A Un Tambor No Por Este Le Subimos Más El Tono Subir El Mix A Lo Le Bajamos Un Poquito Más A Este Y El Retrieger Lo Hicimos Un Poquito Más Lento 80 Mil Segundos Esto Ya Suena A Un Tambor De Verdad Vamos A Más Limpieza Y Te Pones Más Creativo Puedes Hacer Cosas Chidas Pero Mira Con Estos Plugins Wow Un Plugin Gratis Que Vale La Pena Entonces Quiero Que Notes La Diferencia Así Suena Mi Batería Sin Plugin Ok Así Suena Mi Batería Con Plugins Con Este Plugin Otra Vez Así Suena Mi Batería Sin Plugin Y Suena Mi Batería Con Trigger Dos Una Vez Más Porque Ya Me Emocioné Sin Plugins Y Así Suena Mi Batería Con Trigger Dos Que Chulada Y Ahora Si Ya Tienes Para Meterle Todavía Más Creatividad Y Hacer Dos Baterías De Sonar Algo Así De Chirri De Feón Algo Más Pro Escuché Esos Tom Y Me Respeta Los Platillos Al final De Cuenta Aquí Le Estoy Dando Un Poquito Más Con 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 Los Overheads Para Que Suena Un Poquito Más Natural Y Después Falta Reverberación Faltan Efectos Y Falta Ponerte Más Creativo Espero Que Esto Te Haya Servido Hermano Sácale Mucho Provecho A lo Mejor Es Un Video Largo Pero En Verdad Espero De Todo Corazón Que Te Ayude Yo soy Edi Productor Musical Nos Vemos En Otro Video Bye Bye Yo soy Edi Productor Musical Y te Quiero Invitar A que Te Suscribas A mi Canal De Youtube En Donde Te Voy A Compartir Tips Consejos Y Mucho Contenido Más Completamente Gratis Si Te Dedicas Al Audio O La Producción Musical Este Es El Canal Que Tienes Que Se Parte De Este Gran Equipo Y Dale Clic A Ese Botón Que Dice Suscribir